Con su permiso, diputado presidente, diputadas y diputados de Quintana Roo, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. Lo importante es urgente. Activar la economía nacional es con la seguridad pública esencial para que nuestra nación reencuentre el camino del desarrollo con justicia y paz social. Esta es la esencia del exhorto que hoy les pedimos votar a favor. Queremos que nuestros senadores y diputados federales recuerden que el sur también existe, que además de aportar riqueza, es estratégico para la seguridad nacional. Queremos que lo recuerden con oportunidad antes de aprobar el paquete económico dos mil veinte. Con respeto y con la razón de nuestra parte, les pedimos que en Quintana Roo y en toda la frontera sur de México, el impuesto al valor agregado, el IVA, baje del dieciséis al ocho por ciento a partir del primero de enero de dos mil veinte. El Poder Legislativo Federal tiene esta facultad y les pedimos que la ejerzan en beneficio de Quintana Roo y de todo el sur de México. Esta es la causa que nos debe sumar a todos. Para ello, pedimos su fraternidad y su voto en conciencia. El sur de Quintana Roo, con Chetumala a la cabeza, conoció tiempos de prosperidad y de desarrollo a partir de un régimen fiscal que alentaba el comercio y las actividades primarias. Eso fue Chetumala hace muchos años. Hoy podemos tener nuevamente esta oportunidad. Si reactivamos el comercio y los servicios en el sur de Quintana Roo, teniendo como punto de origen nuestra zona fronteriza, estaremos activando el consumo y enseguida la inversión. Recordemos que estos factores, consumo e inversión, son los responsables de detonar el crecimiento económico, base del desarrollo. Hasta el día de hoy, en Quintana Roo han sido las empresas y negocios locales quienes han sostenido la economía y el empleo. Con el respaldo del gobierno de Carlos Joaquín González, que ha enfrentado en solitario el reto de conservar las inversiones y atraer otras nuevas, Quintana Roo, pese a la grave desaceleración económica a nivel nacional, sigue siendo uno de los estados con mayor crecimiento en todo el país. En este momento en que nos enfrentamos a datos económicos que nos dicen que cerramos o que cerraremos en dos mil diecinueve, bajando nuestra tasa de crecimiento del punto cero cinco al cero punto dos por ciento en crecimiento económico, nuestro llamado al Congreso de la Unión representa el interés general de todas y todos los quintanarroenses. Por eso es justo y es legítimo. Ciudadanas y ciudadanos, diputados, público que nos acompaña, no pedimos nada que no tenga sustento en los datos y la teoría económica. Hacemos nuestro el compromiso presidencial pronunciado en esta capital el día de la bandera nacional, el veinticuatro de febrero pasado. Vayamos unidos todos en torno al ofrecimiento del primer mandatario de contar con una zona franca en el sur de México, iniciando aquí en Chetumal. Esas fueron sus palabras de él en la visita aquí a Chetumal el veinticuatro de febrero. Es un tema esencial para el progreso y el bienestar de nuestro estado y de nuestra gente. Contribuyamos a acelerar la puesta en marcha de los tres compromisos de la cuarta transformación para Quintana Roo. En dos mil veintiuno, los quintanarroenses esperamos ver miles de trabajadores construyendo el Tren Maya, pero que lo ideal sean trabajadores quintanarroenses también. Sin embargo, sería ideal que este proyecto se adelantara y comenzara en enero del próximo año. También esperamos, especialmente los chetumaleños, recibir la mudanza de la Secretaría de Turismo Federal a nuestra ciudad capital. Y junto con el Tren Maya y la Secretaría de Turismo, los quintanarroenses deseamos tener un IVA que baje del dieciséis al ocho por ciento como primer paso de la creación de la zona franca en el sur. Este exhorto busca recordarle a las y los senadores de la República y diputados federales que estos compromisos existen y están vigentes y que a partir del primer día de enero de dos mil veinte les toca hacer su parte. Tener un IVA del ocho por ciento que reactive el consumo y la inversión en Quintana Roo es posible. Les corresponde a ellos con hechos de mostrar su compromiso con nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.